si señores salud brutales y desproporcionados atención bueno chuchones primero permítanme dar un comentario de dados un comentario sobre el tema de lo que yo hago sus vídeos de opinión simplemente son vídeos opinión sin yo tratar de dar conocimientos súper conocimientos técnicos ni tratando de innovar porque en este mundo youtube señor es complicadísimo simplemente lo que yo trato de hacer es una opinión una opinión mía personal cosa que en el canal digamos muchos de esos temas yo no sabía no los había tocado entonces digamos como que tengo ganas de dar mi opinión en el canal y yo y ojalá y me comenten como ya lo han hecho muchos comentarios prácticamente todos los vídeos como ya han hecho muchos vídeos perdón en muchos vídeos lo han hecho han comentado bastante así que bueno eso es realmente lo que hago yo abrir un debate simplemente no innovar ni nada de eso ni ni tratar de dar datos técnicos ni conocimientos impresionantes porque no los tengo verdad pero bueno señores entrando el tema entrando el tema de los dlc los dlc son son maliciosos son acabose total en la en el mundo de los videojuegos están dañando al mundo de los videojuegos los dlc son una estafa nos están engañando son son necesarios es algo que realmente ha venido a revolucionar a alargar la vida de los videojuegos cuál es cuál es para ustedes el tema aquí señores cuál es yo diría mi opinión es que en muchos casos simplemente llanamente los dlc son un simple gasto de dinero sin ningún sentido por ejemplo en los en los dlc es donde son micropagos que por un arma que por un color de una camisa y todo etcétera etcétera simplemente yo considero que eso deberían ser este cosas desbloqueables del mismo juego por ejemplo un juego de disparos un juego de fútbol si haces tanta tanta cantidad de goles te dan un esférico nuevo etcétera como se hacía antes todo eso lo atraíamos antes y lo desbloqueamos los nuevos peleadores los nuevos esto y el otro como así fire que cada vez te van dando un nuevo peleador y te cuesta tanto tanto dinero entonces realmente están fraccionando el videojuego ahí sí yo creo que realmente el dlc no está dando ningún beneficio porque realmente lo que está haciendo es prácticamente sacando lo que ya podría venir en el propio juego sacándolo como dlc para que la gente lo vaya comprando entonces bueno lógicamente eso depende de cada quien si quiere comprarlo o no lógicamente todos tenemos derecho a gastar el dinero como queramos pero me parece que las empresas lo están aprovechando porque porque están aprovechándose de esa situación porque la gente lo consume y lo consume y lo consume cada vez más entonces obviamente ellos al ver el mercado que realmente le están dando reditos claro que ellos se aprovechan de esa situación y hacen que la gente compre pero eso no pasa en todos los videojuegos en varios videojuegos pasa pero son los juegos más masivos pero en otros videojuegos no pasa lo que pasa es que los otros videojuegos donde no pasa también quieren implementarlo ahora todos los dlc no es malo todos los dlc no es malo más bien a veces le insisto que un dlc de donde amplia la historia donde es una buena historia que tiene un buen contenido el videojuego y realmente queremos como una siguiente parte e incluso nos dan el dlc aparte del videojuego no tenemos que tener el videojuego original me parece bien o sea que no está dañando la historia principal que nada más está añadiendo otra parte de un juego que ya estaba bastante bien por ejemplo les voy a dar un ejemplo the witcher 3 un juego grandísimo impresionante gráficamente esplendoroso con una jugabilidad y una historia impresionante con una cantidad de horas y horas y horas prácticamente es infinito esos videojuegos son infinitos y te dan este y te dan este bueno cantidad de formas de jugar bueno es exquisito todos los que ya hemos jugado sabemos lo que es the witcher 3 y qué pasa empiezan a través de dlc pero pero afecta eso o no afecta eso en la historia de ese videojuego no afecta porque por ejemplo es importante que todo el videojuego en sí lo principal es impresionantemente amplio y es grandísimo más bien es inmenso entonces este llama es un extra si queremos o no tenerlo entonces un videojuego de ese estilo podría es perfectamente aceptable que traiga un dlc es perfectamente aceptable que traiga un juegos como gta también que la gente más bien está pidiendo dlc son juegos que yo defiendo mucho porque tiene mucho contenido y la gente pide dlc es juegos incluso como call of duty aunque aunque duela aquí son juegos así nombrados como niños ratas verdad juegos como call of duty que trae bastante cantidad de videojuegos de esas pantallas de multijugador quiero decir mapas multijugador trae la campaña trae a los zombies y entonces bueno ya los mapas nuevos con un dlc pues es opcional no es necesario incluso puede jugar toda la vida en multijugador sin necesidad de sus dlc pero con un dlc extra y la verdad es que la gente lo puede disfrutar me parece que es aceptable es aceptable es una opción aceptable que realmente no empañe el juego y realmente es un extra pero videojuegos donde insisto incluso en juegos que ya vienen en el disco el dlc que realmente no hay que descargarlo sólo se desbloquea ya está dentro del disco el archivo que estás comprando eso me parece mal me parece mal porque hay juegos que son muy cortos que tienen un contenido muy muy menor y realmente ya en el poco tiempo te estás sacando el dlc incluso de la historia para ampliar para continuar la historia eso sí es un fallo realmente me parece un fallo y están quebrando el mundo los videojuegos porque realmente estás comprando un juego incompleto porque por ejemplo si te compras un juego y dice mira tienes que comprar el dlc para ampliar esa historia y para terminarlo ahí sí estamos mal ahí estamos muy mal porque realmente no se están vendiendo el juego completo y realmente muy probablemente ya lo hayan tenido desarrollado desde el principio y todo y simplemente alguien decidió unas personas con saco y corbata decidieron que no que este juego tenía que dividirse y vender la otra parte en dlc donde unas personas están pagando 60 dólares por un juego a medias entonces realmente en esa parte si yo considero que no por eso por como digo es una opinión personal 100% habrán personas que me digan no me da la cosa es que aparece que esto es el otro el mercado aquí me toca ya yo ahorita me estoy hablando como consumidor como consumidor persona que que como yo y millones de millones de personas hacemos que el mundo de los videojuegos esté vivo todos los fans son importantes todos somos importantes aquí no vamos a decir que no somos un don nadie porque todos somos importantes todos hemos damos aportamos un granito de arena para que la industria crezca y si y si y si ninguneamos a las personas simplemente es darle restarle importancia a lo que realmente hacemos que está que estas empresas que este mundo crezca y yo creo que yo considero que la opinión de cada persona es respetable es muy importante y debatible también lógicamente viene una persona me debate yo sabe esto es lo otro entonces claro se abre un debate se abre una opinión excelente pero ya me yo tengo mis puntos de irse me parece que el dlc en muchos aspectos es totalmente negativo quiebra el mercado y al ver las empresas que dice mira la gente está comprando mucho dlc entonces ahora las voy a sacar el juego que no si va a sacar completo ahora el de witcher 4 por ejemplo dice bueno en vez de sacar la historia tan completa voy a sacar la mitad de juego y lo demás se lo voy a poner puros dlc entonces simplemente estamos tratando de no estamos haciendo nosotros los consumidores que pagamos dlc sin ningún sentido hacer que la gente que las empresas empiecen a sacar más historias a la mitad y después nos quejamos después a la larga nos vamos a quejar después van a decir pero porque hacen esto porque es el otro pero señores nos vamos a nos vamos atrás y decimos mira si compré estos dlc es que también no tenía ninguna necesidad y ahora me estoy quejando verdad entonces es lo que yo digo hay que pensar bien en lo que uno hace lo que uno no hace lógicamente que si yo no compro un dlc la empresa no va a morir porque yo sé que millones de millones de personas lo van a adquirir y habrá momentos donde uno este ha comprado dlc es entonces realmente por eso yo nombro nos nombro a todos yo sé que no todo el mundo ha comprado dlc es pero siempre insisto en que si compremos dlc veamos a ver si es si realmente el juego original vale la pena si realmente el juego original tiene un contenido bastante necesario amplio como para que uno diga bueno mira ya una extra que quiero realmente seguir con continuar con la con la misión con la historia porque por ejemplo un juego corto sin sin terminar la historia sin ningún mucho contenido y que realmente te empiecen a vender la historia por contenidos por dlc es 5 es complicado por ejemplo como el tema del de los juegos episodicos ese es otro tema que podríamos hablar después pero este yo considero que el dlc es un mal y un bien o no tal vez no también sino un mal y un extra que puede ayudarnos es un mal porque realmente se ha utilizado muy mal para muchas empresas se ha utilizado muy mal y se ha aprovechado de los fanáticos que saben que somos consumistas sabes que realmente te aprovechas de esas personas y hacen que compren los dlc es nadie te obliga no te están con una pistola pero realmente la gente de mercadeo saben cómo llegar a las personas saben cómo entrarle fuerte mente a las personas y que bueno es una mil de opinión simplemente sencilla de lo que es un dlc a bueno y la parte buena que es que digamos bueno desde que es un extra que realmente te podría hacer que el juego tenga más horas siempre y cuando el juego que tienes ya haya tenido bastante contenido y sea un buen juego así que bueno yo considero que el dlc es bien mal como lo dije ya anteriormente 10 mil millones de veces más pero bueno esto es un debate como siempre lo digo es una opinión realmente me interesaría saber qué piensan ustedes de los dlc si realmente valen la pena si no valen la pena si es un robo si es una estafa esta camisa aquí señores como se me está un poquito ruedita la camisa pero bueno es una estafa no se nos tapa qué opinan ustedes es necesario no es necesario lo ocupamos no lo ocupamos así que bueno me interesaría muchísimo saber la opinión de ustedes millones así que bueno señores como siempre digo vive la liga y pura vida no